La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. La noticia que te puso... No, no, espectacular, la verdad, un aplauso para el operador. Está el operador ahí, ¿no? Seguro, te dio todo el ambiente para que vos arranques la nota, ¿eh? No es fácil ambientar una nota, ¿eh? Se pasó, la verdad, le dio un pie justo al móvil. Sí, la verdad, un chapo, Luis, ¿eh? Está atento, está atento. Sí, sí. Bueno, Clau, contame un poquito cómo están las cosas ahí en el anfiteatro. ¿Vosotros anoche habías subido a nuestro WhatsApp un par de fotos donde ya había gente? Aunque ayer a la una de la tarde ya vos comentabas que había gente acercándose al pre, ahí al anfiteatro. Sí, así es, Jorge. A ver, estábamos terminando ya de cubrir, ¿no? Lo que fue anoche la marcha de ahí en Plaza Mitre. Y veníamos ya por San Martín porque le teníamos pendiente ya de temprano para cubrir a la gente que ya estaba desde la una de la tarde del día de ayer ya haciendo acá paradas, ¿sí? En lo que es a metros, que es la ventana del anfiteatro, de la primer puerta de lo que es el anfiteatro. ¿Por qué? Porque quieren ganar el lugar, porque quieren ver a su artista favorito ahí, en primera plana. Vamos a decir a lo que sería, se rió las chicas, lo que decía, ahí acá cerquita, si lo podían tocar mejor, decían las chicas. Así que, imaginate, acá me voy acercando con las chicas, a ver. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo pasaba la noche? Ay, hermosa, hermosa. ¿Verdad? Muy lindo, con frío, hermosa. Sí, estuvieron seguras. Segurísimas. Segurísimas. Sí, sí. Pasaba policía, todo estuvo toda la noche. Sí, les abrieron los baños. Sí. Ah, qué bien, bien, bien. Bueno, a ver, ¿están desde qué hora? De ayer. De ayer. Bueno, bien. ¿Por qué artista? Ay, Jorge Roja. Por Luciano. Por Luciano. ¿Vos? Por Luciano. Por Luciano. Ahí está. Pórenlelo. Sí, que atiende. Viene. Están media dormidas, me parece, Jorge, porque imaginate que pasaron toda la noche. No dormían, acá mirá, viste, en una, dicen que no durmieron nada. ¿A qué hora? A las doce. A las doce, sí. No durmieron nada. No. Bueno, ¿y qué hicieron durante toda la noche? Como por ejemplo, ¿qué? Tomamos mates, charlamos. Charlamos, contamos cuentos. Vi anoche que estaban jugando a las cartas también. Sí, comimos. Comieron de todo. Aprovechando la furia, Jorge. Jorge, Jorge, las chicas se están escuchando y ya minutos. ¡Jorge! ¿Viste? Mirá, Jorge, te llamaste, Jorge. Pero yo soy Jorge Lichetti, no Jorge Roja. A ver si se compone. No, por favor, no. No te llamen a Jorge Roja, ni más. Está bien, claro, claro. Saben lo que sea de las chicas. Bueno, y decir, Jorge, hay una fila tremenda. Cuando decís que la fila pasa ya lo que es el Jardín 901 y pega la vuelta. Está muy bien organizado el tema de por qué sigue la fila todo lo que es la vereda, ¿no? Nadie está por la calle, nadie está molestando. Sí, los vehículos están, por supuesto, en doble fila porque va llegando gente. Va llegando gente porque quieren ubicarse en las primeras sillas, ¿no? En los primeros lugares, Jorge. Claro, pregúntale si lo hacen habitualmente en cada festival, esto de hacerle, digamos, guardia a la venta de las entradas. A ver, acá estoy con una chica que me está diciendo que sí, porque a quienes seguís me dijiste hoy. A Luciano Pelay. A Luciano Pereira, ¿no? A Luciano Pereira, ¿no? El año pasado, sí. Sí, a cada festival o a cada... Yo a Luciano. Sí, viajamos también a verlo a Luciano. ¿Y si estás en el grupo con chicas? Sí, somos tres en realidad las que viajamos y venimos acá. Claro, pregúntale, ¿sacan entradas solamente para la noche de Luciano o sacan el abono para las cuatro noches? Solamente para Luciano. Para Luciano, sí. Bueno, sí, para Luciano. Algunas de las chicas de la noche sí decían, para algunas de otras noches más, como por ejemplo Banda 21, José Rojas, bueno, Luciano Pereira acá, después está el Toro Quevero, sí, algunas de las chicas de la noche salen. Acá están media tímidas, no quieren salir, pero me voy a ir un poquito más atrás porque todavía Ventanilla no está abierta. Sí se encuentra adentro Marcos Galatei, Jorge. Que si querés unas palabras con él en minutos, quizás nos atienda muy amablemente. Hola chicas, ¿de dónde son? De San Pedro. Muy bien. ¿A quiénes vienen? A ver, a Luciano. ¿Ustedes están de la noche? Sí. ¿Y cómo la pasaron? Y con frío. Pero bien. ¿Qué hicieron de la noche? Aparte de taparse, tomar mate, echar barba, basta tiempo. Se pusieron al día, digo. Ahí está, Sergio. Sí, mirá, es muy buena la nota porque, como dice el dicho popular, mataríamos dos pájaros de un tiro de poder hablar con Marcos Galatei. Porque también aprovecharíamos para que nos cuente un poco qué es lo que sucedió anoche en el amistoso desportivo con Temperley. Con Temperley, así que bueno, ver sobre la organización de lo que es el comienzo de la venta, la entrada del festival, y que nos comente algo del partido de anoche también, ¿no? Así que sería muy bueno si lo podemos encontrar. No sé si tenés la oportunidad ahora, o te damos un ratito para que lo ubiques y retomamos el contacto desde ahí, Claudia. No, 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 mirá, estoy acá justo, a ver, a Metro, acá lo estoy viendo, a Marcos. ¿Cuánto hay de cola mientras te acercas a Marcos? Mirá, lo que sería la entrada, la primera entrada bajando a San Martín hasta llegar hasta el Jardín 901, ¿sí? Y pegando la vuelta. Por eso decía que está muy bien organizado, está muy bien organizado. Así que bueno, acá nos dice Marcos, a ver, está hablando con una señora, Luis, perdón, Jorge. Dije Luis porque vi justo a una persona que se llama Luis. Si supiera Luis. No, no, porque lo conozco, se llama Luis y dije Luis. No es nuestro operador, ojo. ¡Impacto! Ah, recuerda. Sí, nos accede la nota, Marcos. De mientras te digo, Jorge, que hay, no sé, pero fácil lo que sería desde la ventanilla hasta lo que estoy dando a la vuelta del Jardín 901 y más de 100 personas. Bien. Muchísima gente. Recordamos que empieza hoy, que empieza ahora a las 9 hasta las 5 de la tarde y después mañana con la misma temática, ¿no, Lur? Sí, hasta las 14 horas. Ah, mañana hasta las 14. Sí. Y el lunes a partir de las 9, pero ya también se puede comprar por vía internet. Vía internet para las personas que no son de nuestra ciudad. Que no son de acá. Así es. A ver, hemos logrado a Marcos. Hacemos aquí un pequeño paréntesis y volvemos. Clau. Sí, sí, acá lo tengo a Marcos Barlatey. Está, te digo, organizando con las chicas porque están con las ventanillas cerradas. Pero sí, están organizando ya la apertura, ¿no? El inicio de ventanilla para que ya las primeras entradas se vayan. Acá estamos, Jorge, con Marcos. Marcos, muy amablemente, muchas gracias por hacernos la nota. Vinimos anoche y vimos gente. Te agradezco por la atención de toda la gente que estaba acá desde muy temprano. Marcos, Jorge, acá te está escuchando, ¿no? Muy bien. Hola, Marcos, buen día. Jorge, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá expectante, abriendo la mañana con esta información porque desde muy temprano nos llegaba el mensaje al programa de Claudio que hace antes que este, que la gente pedía ya rápido la apertura de las entradas, pero bueno, hay una cuestión organizativa y que seguramente se debe respetar porque el trabajo está programado a partir de las nueve, ¿cierto, Marcos? Sí, sí, correcto. Bueno, sí, la verdad que desde ayer a las tres de la tarde que empezaron a llegar las primeras personas delante de la boletería y en el transcurso de la noche llegaron más y amanecimos con una cuadra de gente haciendo cola y con mucha ansiedad, lógicamente, pero hay un horario que es el horario de inicio, esto se vende por un sistema de computadoras y arranca a partir de las nueve de la mañana, pero bueno, está todo muy tranquilo, ahora estuvimos hablando recién con la gente, hoy temprano, ayer a las once de la noche, un poquito de frío y fresca fue la noche de ayer, pero están todos muy expectantes y nosotros también. Marcos, sabemos que esto comienza hoy, vamos a reiterar oficialmente en tu palabra cómo es la metodología de la venta de entrada para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos cuando hicimos la nota allá por el martes o el miércoles, repetimos. Hoy se van a vender acá en el anfiteatro municipal de nueve a diecinueve horas, horario corrido, mañana sábado desde las nueve de la mañana hasta las catorce horas y después a partir del lunes se van a seguir vendiendo en el anfiteatro municipal, pero ya ahí se libera la venta por la etiquetera que se llama Pase Show, entonces la gente que no vive en Varadero y que no se acercó tanto hoy como mañana a comprar las entradas acá, la va a poder comprar por internet. Tenemos mucha demanda de cuándo se empiezan a vender por internet porque no todo les resulta fácil venir hoy mañana a Varadero, así que eso va a funcionar muy bien también a partir del lunes, pero bueno, hoy la gente que tenemos acá son los que quieren las primeras filas de la platea, la mayoría de la gente está por esas butacas y bueno, por eso también es el esfuerzo que hacen de estar quince, dieciocho horas esperando para que arranque la venta de entrada. ¿El horario del lunes de venta de entrada ahí en el anfiteatro también era la noche de mañana? No, el horario del lunes va a ser después del mediodía, vamos a empezar a vender a las trece horas y vamos a vender hasta las cinco de la tarde. ¿De trece a diecisiete? Claro, porque la gente, por ahí los que están en horario de comercio no trabajan, el que salió de una fábrica puede llegar, el que todavía no entró a la fábrica puede estar también, entonces si ponemos solo de mañana vamos a limitar a algunas personas que no se puedan acercar, el horario va a ser ese, entre las trece horas y las diecisiete a partir de la semana que viene. Bien, tengo un par de preguntas que la semana, esta semana cuando hicimos la nota, la gente por ahí es como que le cae la ficha después y nos pregunta y por ahí después la nota ya se nos fue y nos entran preguntas que nos quedaron pendientes y que viene bien esta nota para refrescar esos conceptos y aclararlos. Nos preguntaban por ejemplo el tema de la entrada de los discapacitados que ya vos lo habías aclarado y cómo es la situación de ellos, reiteramos Marco. Ellos se pueden acercar en cada una de las noches directamente ya, en cada una de las noches del festival con el certificado de discapacidad y van a poder ingresar sin ningún tipo de problema, no necesitan sacar entradas ni nada, sí tienen que venir con el certificado de discapacidad. ¿Tienen algún lugar determinado, con alguna ciencia disponible? ¿Cómo es la metoda? Las personas, no, en platea no, quien quiera utilizar platea tiene que pagar la platea, los que tengan certificado de discapacidad entran al campo y los que tengan alguna discapacidad motriz van a tener un sector, sí, donde van a poder acceder que es sobre la calle Urquiza, van a entrar por ahí como al mismo ingreso de platea y van a tener un sector ahí. Los de silla y ruedas, por ejemplo. Exactamente. Bien. ¿Se va a poder ingresar con sillas, sillones, las heladeras, laderitas, todo ese tipo de cosas que la gente... Sí, 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 no hay ningún tipo de restricción con el tema de las heladeras, con las sillas y las reposeras por el momento tampoco, iremos evaluando la capacidad del anfiteatro en cada una de las noches. El año pasado tuvimos que tomar la decisión la noche de Abel Pinto y la de Luciano Pereira de no permitir el ingreso con reposeras porque estaba prácticamente agotado y la verdad que iba a ser incómodo para la gente. Entonces lo iremos resolviendo en cada una de las jornadas, pero no hay ningún tipo de restricción. Uno ve otros festivales donde la heladera se paga 350 pesos, nosotros consideramos que no es momento para eso y que la gente va a poder ingresar con la heladera como habitualmente lo hacen. Marcos, la última. El tema de la venta de entrada a la gente de Varadero hoy, ¿tiene alguna restricción con relación a alguien que no sea de Varadero pero que se acerca a la boletería? O sea, viene un turista, viene alguien de San Antonio de Areco, de Carapachay o de Merlo y se pone en la cola y saca como cualquier vecino o solamente es para gente de Varadero? No, no, saca como cualquier vecino. Bueno, el grueso de la gente que tenemos es gente de nuestra ciudad. Nosotros la ventaja que le damos o el beneficio que le damos al ciudadano de nuestra ciudad es que se venden solo en Varadero los primeros dos días. Está bien. Entonces, es difícil que no puedan encontrar la ubicación que quieren. La única restricción que tenemos, pero es para todos, es que en la noche del domingo, que es la noche de Luciano Pereira, solo se pueden comprar 10 plateas por persona. En campo, todos los que quieran, pero plateas solamente 10 por persona. En las otras noches, eso es libre y se pueden llevar la cantidad de entradas que quieran. ¿Cuál es el motivo de poner una cantidad máxima, Marco? El motivo es que el primero que esté en la fila nos compra 300 y después las revende y el que está segundo en la fila se quedó sin las primeras 8 filas de la platea. Es simplemente eso. Entonces, quien quiera comprar mucha cantidad, compra 10. Sí. Hola. Hola. Sí, se nos cortó. Hola. Hola. Está bien línea. Estamos en línea. Ah, bien, bien. No sé si se escuchó, Jorge, pero el motivo es ese. Es que las primeras 3 o 4 personas no te compren el total de las plateas, porque en realidad nosotros recibimos mensajes del club de fans, tanto de Jorge Rojas, pero sobre todo de Luciano Pereira, que querían comprar de a 120, de a 150 entradas. Entonces, primero salen a la venta acá. Después, si hay un remanente, se evaluará. Pero si nosotros no ponemos un tope a la gente que está acá y las primeras 3 o 4 personas te pueden comprar todas las plateas y me parece que es injusto para todos los que estuvieron durante toda la noche. Bien, dejamos el tema festival de lado y me quiero meter un poquito en lo que pasó anoche en el partido amistoso con Temperley, Marcos. Sí, sí. La verdad que es importante para la ciudad que un equipo de la B Nacional esté realizando una pretemporada acá en Varadero, que haya elegido Varadero. Es importante para el club esportivo poder jugar un partido de esa magnitud. Uno en los últimos años se ha acostumbrado a verlo por la Copa Argentina, que a veces juegan equipos de la máxima categoría con equipos del interior. Y bueno, más allá de que son planteles donde uno es profesional, el otro claramente amateur, donde hay una diferencia de velocidad, pero es parte del profesionalismo que te lleva a eso. Creo que fue una buena medida, un buen partido, muchísimas cosas para rescatar y mucha gente que se acercó también a ver el partido. ¿Hubo buen marco ayer? Sí, sí, sí. No te sé decir bien, pero más o menos, porque conozco la cancha y sé que hemos jugado con tanta gente y uno lo ve, lo refleja desde adentro de la cancha, no había menos de 500 personas. Ah, bien, bien. ¿Y el resultado cómo fue, Marcos? El resultado fue Temperley 3 a 2. ¿Hicieron un partido de 90 o lo fraccionaron? Fue el primer tiempo de 40 minutos y el segundo tiempo se jugaron 48 minutos, así que más o menos fueron 90 minutos en total, hubo una terna arbitral, se trató de hacer lo más prolijo posible para que no haya ningún tipo de inconveniente y, bueno, la verdad que estuvo muy lindo, Temperley trajo, vos sabés cómo son los equipos grandes, apareció un micro con una hinchada, o sea, le puse un poco de color, pero estuvo muy bien. Marcos, te agradezco este contacto ahí con Claudia, pero ya que te tengo en línea, aprovecho, porque yo abrí el programa hace un rato y hacía alusión que iba a dar una noticia que no tenía nacimiento acá en Valadero en la noticia, pero que sí nos afectaba, y es que casi está hecho el pase de Darío Zitanich a Racing, y vos como ex futbolista profesional que fuiste, teniendo también tu historia, quiero que me des esta opinión, lo que es terminar una carrera como la de Darío en un grande como Racing, ¿no? Que me digas tu parecer. Bueno, primero si se hace es porque el jugador lo desea y Darío habrá considerado que finalizar su carrera en un club grande de la Argentina es de mucha importancia, en realidad cualquiera lo pensaría así, él tiene un corazón muy grande en Banfield, pero a veces el fútbol y esto de poder jugar en un grande, bueno, él ya lo ha hecho en Boca, pero Racing es otro grande de la Argentina y que está peleando el torneo, que va primero, él lo habrá analizado bien, pero como baladense, lógicamente que nos pone muy contentos, o sea, Darío ha tenido una trayectoria de los más importantes de la ciudad y me pone contento por él, porque lo conozco, porque sé que sigue luchando para estar vigente y este pase a Racing lo demuestra, así que me pone contento por él. Muy bien, Marco, buen fin de semana, éxito con la venta de entradas del festival y seguramente de acá a febrero por estos micrófonos pasará varias veces para darle toda la información a la gente que nos escucha y a través de Danilo van a estar comunicándose contigo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, un abrazo, buena jornada y si no hablamos, buen fin de semana para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy bien, Claudia. Bueno, muy amable porque, Marco es muy amable porque te digo que estaban justo con toda la organización ya de la apertura, ¿no?, de Ventanilla aquí en Anfiteatro, así que, bueno, están todas las gente ya esperando, ¿sí? Imaginate que están desde ayer, desde la 1 a las 2 de la tarde, desde las 5 de la tarde, vienen de San Pedro, de Capital, vienen de toda la zona, ¿no, Jorge? Muy bien, hacemos un corte en este móvil, lo estaremos viendo en un ratito, Claudia, vamos a combinar desde algún otro lugar, nosotros tenemos que ir ya con el espacio de Jano, así que te despido, Claudia, gracias, hasta luego. Muy bien, hasta luego, Jorge. Muy bien, Claudia, desde el móvil, desde el anfiteatro. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!